Hola, soy Tacho Pérez. Hoy vamos a hablar del mercado de bienes y raíces en el suroeste de Washington en la semana de septiembre 1 a septiembre 7 del 2023. Los nuevos listados han disminuido un 12 por ciento. El precio averaje ha aumentado a 611 mil 800 y las ventas cerradas disminuyeron un 54 por ciento. Como pueden ver, los listados han disminuido y los precios han aumentado. Esto quiere decir que es un buen momento para vender. Si tienen alguna duda, por favor no dejen de contactarme y hasta la próxima semana. Gracias.